Ezequiel 34 No tiene que preocuparse del rebaño Se alimentan de leche Se visten con lana Sacrifican los animales gordos Pero no se preocupan de sus ovejas No han reanimado a la oveja agotada No se han preocupado de la que estaba enferma Ni curado a la que estaba herida Ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada Ni buscado a la que estaba perdida Y a las que eran fuertes Las han conducido en base al terror Sin pastores, mis ovejas se han dispersado Siendo así presa fácil de las fieras salvajes Mi rebaño se dispersó por las montañas y colinas El resto está disperso por todo el país Y nadie se preocupa o sale en su búsqueda Por eso pastores, escuchen la palabra de Yahvé Tan cierto como que yo vivo, dice Yahvé Que si mis ovejas quedaron expuestas a los ladrones Si se convirtieron en presa de las fieras salvajes La culpa es de los pastores Mis pastores no se preocuparon de mis ovejas Se preocuparon de sí mismos pero no del rebaño Por eso pastores, Yahvé habló Me dirijo directamente a los pastores para quitarles mi rebaño Ya no serán más los pastores de mi rebaño Pastores que solo se preocupan de sí mismos Arrancaré mis ovejas de su boca y ya no serán más su presa Porque esto dice Yahvé Aquí estoy, soy yo Vengo en busca de las ovejas Yo me ocuparé de ellas Como el pastor que se ocupa de su rebaño El día en que se encuentre en medio de sus ovejas en libertad Yo también me ocuparé de mis ovejas Y las sacaré de todos los lugares Por donde se dispersaron ese día de negras nubes y tinieblas Haré que salgan de los otros pueblos Las reuniré de diferentes países y las conduciré a su propia tierra Haré que ramoneen por las montañas de Israel En los valles y en todas las praderas del país Sí, haré que ramoneen en un buen potrero En las altas montañas de Israel Descansarán en un buen corral Y se alimentarán en fértiles praderas de las montañas de Israel Yo mismo me preocuparé de mis ovejas Yo las llevaré a descansar Palabra de Yahvé Buscaré a la que esté perdida Volveré a traer a la que esté extraviada Curaré a la que esté herida Reanimaré a la que esté enferma Velaré por la que esté sana Las cuidaré con justicia Y a ustedes, mis ovejas, esto dice Yahvé Juzgaré entre ovejas y ovejas Entre chivos y carneros Así que no les basta con pastar en un buen potrero ¿Por qué han pisoteado el resto del pasto? Si toman un agua clara ¿Por qué han enturbiado el resto con sus pies? ¿Acaso mis ovejas tienen que ramonear lo que ustedes pisotearon Y tomar lo que enturbiaron los pies de ustedes? Por eso esto dice Yahvé Juzgaré tanto a las ovejas gordas como a las flacas Ustedes les han pegado a costillas y lomos Han corneado a todas las más débiles Hasta echarlas afuera Por eso salvaré a mis ovejas Las pondré a resguardo de los ladrones Y juzgaré entre unas ovejas y otras Pondré a la cabeza de ellas a un pastor único Para que se preocupe de ellas A mi servidor David Él será su pastor Yo, Yahvé, seré su dios Y mi servidor David, su príncipe Firmaré con ellas una alianza de paz Haré que desaparezcan del país las fieras salvajes Mis ovejas podrán quedarse en el desierto Y dormir en los bosques Las instalaré alrededor de mi colina Y haré que caiga la lluvia a su tiempo Será una lluvia de bendición El árbol de los campos dará su fruto Y la tierra su cosecha Mi pueblo vivirá seguro en su tierra Porque habré roto su yugo Y los habré librado de manos de los opresores Entonces sabrán que yo soy Yahvé Ya no serán más presa de las naciones Ni los devorarán más las fieras salvajes Sino que vivirán en paz Y nadie vendrá a molestarlos Haré que la tierra produzca en abundancia Ya no experimentarán más hambre Ni pasarán más esa humillación Ante los demás pueblos Porque yo soy Yahvé, su Dios Y ellos son Israel, mi pueblo Palabra de Yahvé Ustedes son mi rebaño Las ovejas de mi potrero Y yo soy su Dios Palabra de Yahvé Palabra de Dios Te alabamos, Señor Y yo soy Dios